27 minutos pasaron de las 11 de la mañana, ya lo anunciamos, se está terminando de acomodar con su infusión mate. Bien. Hace tiempo que viene con mate. Estoy tomando mucho café. Los sábados hago un detox de café. Sábado detox de café. Bueno, y antes de la presentación escuchábamos que tanto se estaba hablando, ¿no? No, no, pero aparte la explicación. La canción a dúo de Eminem con 50 Cent y la explicación que nos dio fuera de micrófono Santiago. Vuelvo a decir lo mismo y lo digo al aire. Vos lo veas a Santiago, lo que menos parece es que le gusta el rap. Yo me lo imagino sentado en Plaza Francia, escuchando a Silvio Rodríguez, a Spinetta. Estuve en una época de eso, a los 20, a los 19. Yo fui, iba a todos los domingos. Era un niño idealista. Nini idealista. Yo iba todos los domingos ahí. Tengo una anécdota de Plaza Francia. ¿Te la cuento rápido? Dale. 18 años, yo había llegado a Capital, haría 3 semanas. Recordemos, época de teléfono fijo. Se lo está hablando del 2003. Salgo, voy a Plaza Francia. Ah, tenía un compañero de la facultad que vivía por ahí del CBC, ni de la facultad. Y yo, mi look. Topper, jean roto. Jean roto de los de antes, ¿no? Como se saben ahora, ¿no? Jean de que se te rompió el jean en la rodilla. Jean roto de tipo Nirvana. Camisa, grafa, pelo largo. Y me frenó la cana. Aparte, habían choreado. Su fumento. Habían choreado hacía poco por ahí. Entonces estaba la cana como exagerando presencia. Y me estaba... Uno después entiende, no lo justifica obviamente, no. Pero estaban aburridos los caras. Estaban aburridos y tenían ganas de pasar el rato. Y apareciste. Y me agarraron y me empezaron a desvalijar todo. Y no me olvido nunca, aparece una gringa, una australiana, una señora australiana. Déjenlo, no sé qué, no está haciendo nada, pipipi. Se van y me pregunta dónde podía conseguir marihuana. Digo, no tengo idea. Preguntan los puestos de Plaza Francia. Pero me salvó, me salvó la señora. Porque aparte yo no tenía... Mi pensamiento era este. Si a mí me demoran o me llevan a la comisaría, yo no tengo cómo avisarle a nadie por qué no me sé el teléfono de nadie de acá. De memoria, ¿entendés? Y ahora menos. Y ahora menos. Ahora menos. Que tenés agenda... Antes el ejercicio estaba. Es más, yo te marcaba, agarraba el teléfono fijo y te marcaba. 011, 011, 011. Ahora el tercer número ya me olvidé. Ahora cuando tenemos que llamar de un fijo hasta pensamos qué tenemos que poner. Tal cual. Pásame, tal cual. Mamá me decía ayer, no puedo comunicarme. Claro, no, es que estaba escribiendo cualquier cosa. O ponía el 284 55. Ey. No. Y el de disco, claro. El de disco. Que lo tenía que hacer rápido y tenía que llegar hasta el toque porque si no lo marcaba. Bueno, hablando de llamada, teléfono compuesto. Linda, linda. Bueno. Vamos a hacer un repasito rápido de lo que pasó desde la última vez que estuvimos acá el sábado en el sentido de que habíamos hablado, se insinuaba el principio de tormenta en Juntos por el Cambio por las declaraciones de Patricia Bullrich. Recordemos que, no sé si es un error porque capaz lo dijo a propósito, pero lo que detonó el conflicto fue que Patricia Bullrich habló de acabar con las mafias y hacer un cambio, llamar a cambiar. Claro, dijo Argentina, Chubut, y metió a Rawson en el medio y se lo tomaron muy mal los radicales. Toda esta semana, el lunes para acá, primero salió Bis medio lavado, se habrá equivocado, no sé qué. Salió Pagliaroni con todo, pero sacaron un documento. La UCR sacó un documento. Ahí está la... Lo pusieron en papel. La queja es muy parecida a la que otra vez... Florencia Rossi nos lo dijo, nos lo hizo notar y está muy bien. Ellos se quejan mucho de que el PRO arma un acto, ponen un pasacalle, un banner, un cartel de Juntos por el Cambio y ponen el logo de la UCR y no hay ninguna autoridad partidaria. Eso dicen, están usando el logo descaradamente. O sea, bueno, yo creo que si hubiera habido un bloque, como si te dijeran, cinco legisladores, se hubiera partido. O sea, si hubieran cosas más... Bueno, Balearoni dentro de sus declaraciones lo titula como diciendo, vino a romper el PRO. Sí, sí, sí. El Juntos por el Cambio. Tal cual, tal cual. Lo dijo así, blanco sobre negro. Salió muy fuerte encima de Villa también. Pero bueno, no hay mucho más sobre esto, vamos a ver cómo decante. Silencio de Nacho Torres. Mal. Habló un poquito en la clara Romero que trató de bajarle la espuma el jueves o viernes recién. No bueno, no fue uno... No quiso decir... No se refería a Rauso, viste, trató de medio de... Sí, sí. Pero Silencio, estampa de todos. Pero además, perdóname, San, venimos de informar de que hubo una reunión en Radatil y que el eje central fue bajar la espuma. Sí, sí, sí. Digo, cuatro días después viene uno con metralleta, bomba, morotón y la pudre. Sería muy raro que Patricia Bullrich haya hecho algo sola sin... El aval. Sin haberlo hablado con Torres. Me llamaría... Yo no sé si Nacho Torres se sorprendió. Capaz que estaba medio en el aire, digamos, que era parte de lo que venían charlando. Salvo que sea una estrategia de Bullrich a nivel nacional de ser el ala del Pro que quiera romper con la UCR. No lo tengo tan claro eso, pero sí fueron brutales las declaraciones. Pero yo no creo que le convenga al Pro. No, yo tampoco. Yo tampoco. De hecho, quiero ver la interna de hoy. Yo creo que el Pro, creo que Horacio Rodríguez está confiado en que puede ir a una interna y ganar la interna a Manes o al que sea y ya está. Bueno, pero a nivel nacional puede ser. A nivel local yo creo que la estructura del Pro es débil. Es estructura. Bueno, pero si es abierta, que probablemente no lo sea, hay que ver. Bueno, un buen, algo interesante para ver hoy, para cerrar un poco este tema que no da para mucho más, es que hoy son las elecciones del Pro acá en Madrid. Yo me había confundido, pensaba que el sábado pasado. Estuve viendo son más o menos 400 afiliados y en realidad lo que importa acá, bueno, si uno se pone a ver fino como a veces, importa la participación, o sea, esos 400 si van 30 o van, no sé, Tal cual. Pero acá lo que se dirime es la jefatura de Nacho Torres sobre Madrid. O sea, si gana el, comillas, 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 oficialismo, que es el que encabeza... El que está interviniendo hoy, Mauro Domínguez, Chana Soldani. Chana Soldani, si ganan ellos, bueno, Nacho Torres controla el Pro de Madrid, que viene de una intervención por todo el lío que hubo con Sebastián López, con todo el tema de la cámara oculta y el lobby y yo qué sé. Ahora, hay una figura, Santi, no sé si compartí lo que voy a decir, hay una figura que fue el armador del Pro a nivel local y que está del otro lado. Hoy se animó a jugar Daniel Laudonio. Bueno, que Daniel Laudonio es el dueño del Tenaz, ¿no? Sí. Es un empresario importante de Madrid. Entonces, para mí, a ver, la novedad sería que Laudonio lograra quedarse con el Pro en Madrid y meterle un dedo en la, mojarle la oreja a Nacho Torres. Eso sería lo único que, digamos, raro, que podría pasar, interesante, si no que gane el oficialismo y... ¿Y qué pasa? Y yo, esto es una pregunta a vos para realizar un análisis, ¿qué pasa si pierde Soldani, una interna de 400 afiliados? ¿Cómo se para el 2023 sabiendo la estructura que tiene el Sastrismo en Madrid? Y bueno, es una pregunta interesante, es muy interesante. Para mí, esto de, como siempre decís, se juega un pleno, se juega todo para mí. Sí, es interesante, es interesante. Independientemente de que después Luisa, Ferreira Soto, Soria, perdón, o Laudonio, se encolumnen igual, independientemente de eso, que seguramente pase. Bueno, pero última, Nacho Torres tendrá que negociar con ellos, o sea, serían un jugador más dentro de la cancha, ¿no? Me gustaría saber qué pasa ahí. Pero bueno, después, nos metemos un poquito en la semana de gestión de la provincia, muy rápido, el otro día dio, bueno, hoy está el vicegobús, gobernador a cargo del Ejecutivo, Ricardo Sastre, el otro día dijo algo interesante, dijo que toda esa gira que hicieron por Brasil que comentamos el otro día, la provincia no puso un peso, la financió el Consejo Federal de Inversiones, que es el organismo que tiene el Ministerio del Interior, medio coordinado con las provincias para dar créditos, es medio... el CFI, que nos ha salvado las papas nosotros más de una vez, así que estuvo bueno su saber que la provincia no va a gastar nada. Después fue a Arcioni a Brasil esta semana, a la Expo Petrolera en Río de Janeiro, Arcioni y un montón. Y un montón, llevó obviamente a los ministros, qué sé yo, al de Hidrocarburo Cerda, lo llevó al de Petro Minera, lo llevó a los sindicalistas Loma Ávila y Ludgar, me imagino que habrán ido representando de las empresas también, bueno, fue un montón de gente. Dos o tres cosas que me han resultado interesantes, va, del discurso de Arcioni, porque Arcioni habló y dijo, para mí marcó tres ejes, la primera es, la cuenca no está, o sea, le dio importancia a la cuenca, diciendo, esto tiene para un rato más, no está muerta la cuenca, es la mayor exportadora del país, cubre el 35% del mercado interno, o sea, no demos, la viejita todavía camina, o sea, eso me pareció importante. Después dijo, le dio mucho hincapié al tema del hidrógeno verde y le dio mucho hincapié al tema del offshore, de la exploración offshore, offshore es en aguas de mar, ¿no?, profundas, que para mí es un tema importante, todo lo que es Holanda, Bélgica, mismo Inglaterra, hicieron mucho eso en el Mar del Norte, mismo los yanquis en el Golfo de México tuvieron ese accidente de BP, British Petroleum, que era la dueña de Pan American Energy antes de que entren los chinos, ¿no?, esta mitad, o el Bulgaroni, los chinos, antes era con Pan American, con British Petroleum, y está Brasil, ¿por qué?, porque Brasil con Petrobras, ni bien agarra Lula, ellos logran encontrar un reservorio muy grande de petróleo offshore, entonces Petrobras es potencia mundial en exploración y explotación offshore, entonces por ahí viene la mano, y hay comprobado yacimientos a la altura de Tierra del Fuego, ya están laburando Pan American Energy, tiene invertida plata ahí, y hay detectados hacia afuera de Comodoro, digamos, a esa altura, también, pero bueno, es algo muy a largo plazo, recordemos lo que pasó Mar del Plata hace poquito, que encontraron algo y quisieron empezar a como explorar, no sé qué, y estuvo el ambientalismo muy fuerte, hay argumentos, entonces, pero bueno, en Río Negro no, por ejemplo, en Río Negro, la ley se modificó, con mucho control, yo estuve hablando con Juan Martín, legislador provincial, y también, el ambientalismo fuerte, pero como que tranqui, ¿de offshore decís? ¿o de hidrógeno? que muchos, no, de offshore, que decían, yo le pregunté si había posibilidades de contaminar lo que era la península Valdez, me dijo que absolutamente no, ¿qué es a la altura de Sierra de Playas Doradas o más arriba? me parece que a esa altura, porque beneficiaba inclusive a Sierra Grande. Yo a lo que voy a esto, cuando se empiezan a acabar los pozos petroleros, a ver, a grosso modo, nosotros vamos, desde el carbón, o sea, si fuera una línea de lo más viejo a lo más nuevo, tenés el carbón, el gas, el petróleo, perdón, el carbón, el petróleo, incontaminante, eso, el gas, la hidroeléctrica, la nuclear, la solar y la eólica, ¿no? Pasa que vos con la solar y la eólica, si acá tenés 15 focos, alumbrás dos, la hidroeléctrica, a mí me gusta, pero te comes una sequía y tenés, bueno, lo hemos visto acá, o sea, ¿te acordás cuando el otro día se le decía un amigo, te acordás cuando Chávez decía tres minutos para bañarse, ¿te acordás? Eso era porque ellos, que son potencia petrolera, tienen toda la, como lo venden todo para afuera, tenían todo adentro hidroeléctrica, un día, un día no, un año, se conviene una terrible sequía, entonces la opción era luz o agua, o sea, te podés llegar a ese escenario, la nuclear para mí es la mejor, pero bueno, hay un lido también con eso, y entonces lo que voy es, para cerrar este tema, es que cuando se te empiezan a secar los pozos tradicionales, como Comodoro, tenés dos opciones, o haces fracking, como en Neuquén, o te vas offshore, el precio del petróleo, si escasea, y todavía no llegamos a dar el salto, digamos, energético, y sale mucha plata, estos, si te tienen que explorar a la luna, van a la luna, o sea, aunque el costo sea alto, si hay que hacerlo, lo hacen, los petroleros, o sea, ¿viste? Bueno, así que yo creo que en un futuro, 10 años, 15 años, no sé, eso va a pasar, este, así que bueno, hay que ver si logran atraer inversiones, por lo menos para ver, explorar, ver si hay, que lo tengan en el mapa, en el radar, eso fue Arsione en Brasil, él vuelve, bueno, hace reunión de gabinete, bien, antes de irse, tiene una reunión con Massa, esto es importante, antes de regresar, claro, tiene una reunión con Massa, donde él plantea, lo lleva a los ganaderos ovinos, que están mal, porque perdieron mercado, y tienen lana, que no saben qué hacer con esa lana, y la van a terminar vendiendo a 3 pesos con 50, eso es la preocupación de ellos, entonces, obviamente, van con una aspiración de máxima, del dólar ovino, sería como estaba el dólar ganadero, el dólar sojero, y eso, y Massa lo saca, diciendo, no, no hay, para eso, pero bueno, van a ver si pueden o hacer, le piden zona desfavorable, que es básicamente lograr que el Estado absorba todo lo que es la parte impositiva de ART, jubilaciones y cargas sociales, digamos, del empleador, y medio les prometen que capaz les dan una mano con una especie, no sé si de subsidio, pero un tema cash, un tema platita, ¿qué indicio? no, no, no retornable, claro, no sé si la figura es subsidio, pero un tema, digamos, de guita, concreta, bueno, y después, Cavaco estuvo muy bien, porque fue por el tema de las cerezas también, a buscar un financiamiento, que para mí me resulta interesante, porque es uno de los sectores que pudieron cerrar en Brasil, el tema de las cerezas, entonces es como que cerrás el círculo, ya conseguiste el comprador, haces un financiamiento, estuvo bien Cavaco ahí, bueno, sigo, algo que me resultó interesante, es que hubieron cambios grosos en salud esta semana, que parecieron medio desapercibidos, que fue, que se retiró el jefe, dejó de ser el jefe del hospital, el director del hospital, Cristian Setevich, 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 bueno, que era un hombre que tenía mucho conflicto, que estaba de septiembre más o menos, había hecho una buena gestión en Rawson, supuestamente, y lo premian, entre comillas, Puratich lo pone en Trelew, y en Trelew tuvo quilombo desde el minuto cero, con los médicos, con el personal, tuvo mucho, mucho lío, y se fue Puratich, y a los 15 días se cayó Setevich como un piano, ¿no? O sea, se fue el banquito, te caíste, lo cual, yo creo que abre un, 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 un margen de esperanza, entre comillas, de que se resuelva un poco el conflicto, con toda esa gente que había adentro, los cirujanos, todo, estaba muy, muy conflictivo. Lo que significa Trelew en materia de salud. A ver si Monastero, uno le puede dar otra impronta, y bueno. Pero, yo hasta ahí pensé que era un tema interno del hospital, diciendo, bueno, Chau Setevich, pero no, también se fue Paula Morales de Rawson, se fue a muy buenos términos, quiero recalcar esto, se fue bien, se fue hablando bien de todo el mundo, se fue bien, tirando flores. Pero, entonces, vamos, lo ponemos en otro marco, no era un tema interno de Trelew, sino que, Monasterolo está cambiando las segundas líneas, o primeras, depende como uno lo quiera ver, que son los directores de los hospitales, me pregunto qué va a pasar en Comodoro, me pregunto qué va a pasar en Esquel, o sea, me pregunto qué va a pasar en Madrid, estamos viendo los directores de los hospitales, que son, los capitanes en la trinchera, digamos, o sea, primera línea fuerte, de todo lo que sea. Son los que te pueden ordenar con los que te pueden inquilombar, o empiejar en Madrid. Tal cual, bueno, así que, eso me pareció un cambio de gestión importante. Después se fue, hubo un cambio en la agencia de seguridad vial, medio fortuito, me parece, medio casual. Porque Pablo, el que estaba, lo había dejado Leo. Temas personales, pero era como un tema, no pareció algo político, sino algo doméstico. Sí, lo refugiaron. No, que está bien, fue fortuito lo que le pasó. Apareció Siri. ¿Vos te acordás de Siri? Yo me lo acuerdo desde los diarios, me acuerdo, vos lo viviste. Sí, sí, yo tuve que aprender quién era Siri, vos lo viviste. No sé, no duró nada o no como jefe de policía. Después estuvo en ceros también. Multiuso. Un comisario multiuso. Bueno, agarró la seguridad vial. Mister Músculo me hace. ¿Es parecido? Todo ese grandote y todo. No, es de buen tipo. Pero digo, me sorprendió la reaparición, porque él había dejado absolutamente la exposición. De hecho, desde que lo nombraron, traté de hacer memoria de cómo, de cuándo dejó de ser jefe de la policía. En 2011 me parece. Sí, pero mi memoria está complicada. Yo antes de que se queme la Casa de Gobierno, yo no sé si lo contesto una vez al aire, fui a revolver los libros de actas, digamos, de la Casa de Gobierno, para hacer, yo quería hacer un, me agarró un berretín politológico, ese me pasó rápido, pero quería hacer como un índice de cuánto habían durado los ministros. Te doy un ejemplo. Del 83 para acá, ¿cuál fue el jefe de policía que más duró? Esas cosas. ¿Cuánto subo? ¿Quién duró más? ¿En qué gobierno? Estaba bueno. Sí. Tengo algo armado, tengo algo armado. Me faltan otras cosas, pero a Siri lo conocí ahí. Duró muy poquito para mí, o a fines de mario o a principios de bus, si no me acuerdo, pero duró menos de un año. Pero bueno, vamos a algo más importante, que es Siri, que es el paro docente que anunció a Tech para esta semana, que comienza. No aceptan la oferta salida del gobierno. Me sorprendió, porque la gacetilla dice que están como, que respaldaban la parte del gobierno, perdón, los gremios respaldaban... Sí, pero la gacetilla de quién, del gobierno. Por eso. Bueno. Ahí yo lo que vi fue una medida, como vamos a ver qué hacemos, de Espina, de Citraed, y a Tech diciendo no. O sea, ellos les ofrecen 7 más 7, 14, y ellos dicen que no. A Tech dice que no, la dirección del sindicato le propone a las bases un paro de, no sé si 24 o 48 horas la semana que viene, hacían asamblea jueves y viernes y el lunes lo deciden los delegados. Pero el jueves se juntaban de vuelta con la paritaria abierta, que es lo que supuestamente estaban contentos los gremios, que seguía la paritaria abierta. El 6 se juntarían de vuelta. Bueno, pero la oferta hoy por hoy es esa, es 7 más 7. Pero también al mismo tiempo, me llama la atención, porque al mismo tiempo, y digo, qué raro, porque digo, al mismo tiempo ellos querían 110 mil pesos de sueldo. Sí, pero a mí no me queda tan claro que la etapa de jornada sea verídica, verás, que está basada en la gacetilla del gobierno. Allá se le va a decir que el básico iba a ser 110 mil de un docente ingresante, y los docentes dicen que no, que ni de casualidad. Entonces, a mí no me queda tan claro que esa información sea verás y no sea un hecho publicitario del gobierno. no me queda tan claro. Pero bueno, hay que ver eso, ¿no? Esta semana si hay paro de Atec o no. Bien. Otro tema importante para mí, que fue muy meritorio, es que licitaron finalmente la ruta de Walhaina, ¿no? A la 12. A la 12, que es la que una Walhaina con Esquel, ¿no? Claro, que hay un tramo, me acuerdo que se lo inauguró Bussi en plena campaña, justo el cruce, que vos venís por la 40 y doblás a la derecha. Claro, bajás, ¿no? Y esa es la ruta que dicen que si dejas el auto en punto muerto y se te va para atrás, bueno, en una bajada, no sé cómo es. Bueno, muy contento Limarieri, creo que está buenísimo. Está buenísimo. Y sobre todo porque se inunda mucho a veces la otra, la que te mete desde la 25. Claro. La Walhaina se inunda a veces. La de Posito Kichau, la que vas para atrás. La de Zapo del Paso, ¿no? La que vas por ahí. ¿Qué es el compaso del sapo? Claro, dije al revés, ¿no? Zapo del Paso. No, jamás dijiste eso. Así estamos, país. Bueno, bien, bien, son hechos de gestión y concreto. Sí, bien, 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 o sea, son cosas concretas. Aparte hoy lo que te sale, lo que te debe salir, nada, 100 metros de... Sí, bueno, lo financia de habilidad nacional, importante. No lo financia provincia, lo financia de habilidad nacional. Pero bueno, hay que hacer los papelitos para que eso salga. Así que bien, Arcioni se fue a España, se fue a la Expo, digamos, pesquera internacional. Acá hago un comentario al paso, si querés. España es una potencia mundial en pesca y logró mantener esta exposición a pesar de que se los comieron los coreanos porque España era potencia en astilleros, en hacer barcos. Y un día aparecieron los coreanos y los morfaron y España no hace más barco. Pero bueno, a pesar de haber caído, siguen manteniendo la Expo esta, que es donde se hicieron los negocios. Nosotros en Chubut tenemos inversiones fuertísimas españolas, digamos, si las inversiones extranjeras, la mayoría española. Así que está bueno eso. Está bueno que esté el gobernador, va el intendente Sastre también. Eso es. ¿Hay luna de miel? Me parece que fue una coincidencia. ¿Sí? Porque lo invitó Capip, a Gustavo, no lo invitó Provincia. Ah, mirá. Lo invitó Capip. A mí me gusta que vaya, que esté. Pero bueno, ahora fijate que en la Expo Petro... Se empieza a sonreír. No, porque digo, fíjate, la Expo Petrorea lo llevan a Ávila, la Expo Pesquera lo llevan a Núñez, no sé si lo llevan. Pero bueno, está bueno que vaya. A ver, el gobernador, esto que estamos viendo es extraordinario. El gobernador, no fue uno de los gobernadores que más salió del país, como en su momento salía Las Neves, porque tenés que tener el rancho muy ordenado para salir, estar en la buena, digamos. A ver, Arcioni durante 2018, 2019, no fue ni a la esquina, no fue ni casi ni a Buenos Aires. O sea, esto está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Hay que ver qué haces hasta estos 15 días o no sé cuánto que queda como como gobernador a cargo. Me refiero a si él va a tratar de capitalizar hechos de gestión para impulsar su candidatura, eso quiero decir. Hay que ver qué hablaron en esa reunión que estuvieron donde supuestamente solo fue informarles lo que sucedió en Brasil. ahí te doy un ejemplo de la gacetilla. Se van de mambo porque dicen, informaron el viaje, todo bien, y coordinaron acciones para los próximos meses. Claro. ¿Meses? ¿Meses? Viste, decís, días, semanas, ok, meses, o sea, coordinaron la agenda, ¿viste? ¿Qué sé yo? Es un montón. Se pasa. La agenda hasta el 30, el 3 de marzo. Se pasa, se pasa. Así que bueno, eso fue un poco la gestión de gobierno de este... Hay otro tema, a ver cómo estamos de tiempo. ¿Estamos bien? 8 minutos. Hay un tema para mí que no hay que dejar de lado, que es todo el tema de la contaminación en los últimos días. Me refiero desde que pasaron los... Encontraron los cajones de pesca, y eso en Península Valdez y en Camarones, en la isla Tova y Tovita. Esto pasó ya hace como 20 días, pero yo lo que quiero remarcar es la fuerte contradicción que hay entre el sector pesquero y el sector turístico y ambiente de la provincia. Es como que no... No le ponen el cascadero al gato, ¿viste? Te doy un ejemplo. Viene uno y dice... Esto es contaminación de los cajones de pesca y redes y otras cosas peores, porque dicen que los cajones son lo más visual, pero lo peor son las redes, los guantes, bla, bla, bla. Las líneas. Los microplásticos, bueno. Hay que rotular los cajones. No puede ser que no se pueda controlar cuántos cajones salen y cuántos cajones vuelven de un barco. No, eso está. Bueno. Lo que pasa es que dice que como se pasan de uno a otro, se te puede caer a vos, pero tiene mi nombre. Eso, eso. La trazabilidad, le dicen ellos. Sí, yo cuando hablé con el subsecretario de Ambiente de la provincia. ¿Casín no? Casín. Casín. ¿Qué se fue hace dos sábados? Sí, me minimizó muchísimo la situación. Che, los cajones se caen porque hay olas grandes, se mueve el barco y se cayó. Accidental, porque lo llevan en el techo y hay una justificación para que lo lleven en el techo. Es como el que llevaba al perro en el falco. Por eso, digo, Casín un día dice una cosa, otro día dice otra. A mí me llamó mucho la atención eso. Me parece que depende a quién le hablan, me parece que Casín depende mucho si acaba de salir de una reunión de gabinete con los de pesca o si habla con TELAM nacional, como que depende mucho. Otra cosa que dicen es que este es un argumento que me parece muy fuerte, que puede ser verdad, pero hay que demostrarlo. Ellos dicen, los cajones que aparecieron son de pesca en aguas nacionales, te dicen. Te dicen, estos cajones, los logos de estos cajones, estos cajones son viejos, nosotros no los usamos, son de pesca en aguas nacionales. Que recordemos, la zafra en aguas nacionales terminó hace un mes más o menos. O sea que puede ser verdad. Y las corrientes, ¿no? Ahora, hay que poner el cascabel al gato porque lo Yola te dice, la guita del FAP, nosotros la íbamos a usar para estas cosas. O sea, acá aparece, viste, no sé, me parece que estamos en un momento donde es muy frágil, viste, porque no podemos cuidar nada, de las fotos son muy fuertes. Es más, de hecho dicen que se van a reproducir entre los plásticos. Claro, porque están en época de... Departamiento. Sí, la verdad que es... O sea, estamos a nada de que nos caiga una intervención de Greenpeace, un ejército alemán de Greenpeace a... a tomar, a tomar Puerto Pirámides, a decir, bajo gobierno internacional de la ONU, no sé, o UNICEF, lo que quiera, UNICEF, no porque los niños, pero, ¿entendés lo que quiero decir? Que no empiecen a caer un ejército ambientalista, porque, como se llama la chica esta, la nena de... que ya no es tan nena, la que... Ah, Greta, Greta, que Greta diga, muchachis, hay que ir a Península de Valdez a salvar el mundo y nos caiga un ejército de ambientalistas. Estamos a nada de eso, por inútiles, por inútiles, estamos a nada de eso. Pero digo, encima, fíjate qué mala suerte, a nosotros antes de esto se nos llenó la playa de Madrid, de cajones, ¿te acordás? Hace un mes y medio. Sí, hace un mes y medio. Trasca pasa esto, en el medio pasa lo del barco, son todas que, a ver, son todas cosas que no tienen nada que ver una con la otra, capaz, pero yo las pongo en una línea temporal de vos abrís el diario y te vas encontrando cosas. Tenemos el barco hundido o semi hundido en el muelle, que también contamina un poco. Bueno, el otro día me dijeron que ya estaría todo en condiciones como para traer la grúa, como en aquellos años cuando se cayó una grúa por el viento. Lo que me dijeron es que puede venir la grúa que viene de Buenos Aires, generalmente es de la empresa Román Marítima, las que tienen ese tipo de grúa, pero lo que pasa es que para sacar ese barco necesita ejercer mucha presión sobre el muelle, que está roto. O sea, que se rompió con el mismo buque. Entonces, ojo, porque tiene que hacer mucha fuerza. Yo la pregunta que me hago, porque yo vi la nota y no me quedó muy claro. A ver, muchas veces los diarios reproducen declaraciones de personas o gacetillas que son casi expresiones de deseos. O sea, dan por hecho algo que o es una intención o es algo que recién están empezando a ver cómo lo hacen, ¿viste? Y te lo venden como que ya está hecho los diarios. Hay una responsabilidad de los diarios ahí. Yo cuando vi esto de la grúa, a mí no me quedó muy claro quién pone la plata ahí. Si la pone la empresa, si la pone el puerto, si la pone el seguro, no sé quién la pone. Bueno, mi viejo me explicaba que es un conocedor que eso tiene que pagar todo el seguro. Bueno. El tema es que la empresa que te dice nosotros estamos quebrados. Claro, no, y aparte, porque aparte tienen que presentar un plan, los de prefectura, ya presentaron dos pero se los tiraron para atrás. O sea, para mí están en una etapa de juntar los papelitos. O sea, no es que la grúa ni en diez días. No va a venir en diez días la grúa. Comillas, comillas, comillas. No va a venir en diez días la grúa. Va a venir en un mes, dos meses, tres meses. Entonces, bueno, y Trasca, para cerrar, nos aparecen seis, ahora son nueve, ballenas muertas, que al parecer es por la marea roja. Yo le pido a Dios que sea por la marea roja, porque si no es por la marea roja se va a armar un quilombo. Sí. Ojalá que sea por la marea roja. Que después viene algún y te dicen, guarda, porque hay que ver si todo este tema de los microplásticos no potencian la marea roja. Si los químicos de los plásticos no potencian el fenómeno de la marea roja, bueno, no lo sé, esto ya es un tema científico, pero digo, en toda esta secuencia te terminan apareciendo nueve ballenas muertas en plena temporada. ¿Viste? O sea, no es... Y además, como decía Celeste hoy en el Top 5, creo que cinco eran recientemente mamás, o sea, que crearon sus crías, que posiblemente sus crías también aparezcan muertas, ojalá que no. No es un buen año en términos ambientales. La verdad que yo no sé cómo se resuelve esto, porque si el problema, y termino con esto, si el problema realmente es en aguas nacionales, o sea, si es en aguas provinciales, somos unos inútiles, pero si es en aguas nacionales, no tenemos alcance para resolver eso. Bueno, pero algún responsable tiene que haber. No sé, a nivel nacional hay un plan de manejo pesquero, hay, lo que pasa es que también, algunos dicen, le aplicás la multa y ganan tanta guita que es un rajuño la multa, no les hace nada. En términos costo-beneficio, los tipos dicen, bueno, más vale externalidades, se le dice, bueno, uy, daño colateral, en creollo daño colateral, o más vale seguir con los daños colaterales que nos pagan una multa pero nos sale menos caro que, bueno, no lo sé, pero la verdad es que ahí yo quiero hacer eje en la, a mí no me agrada que Ambiente tenga un discurso coincidente con la Secretaría de Pesca, no me agrada que Turismo, o sea, me parece que Turismo y Ambiente tienen que hacerle fuerza a Pesca, eso quiero decir, ahí tienen que hacer un poquito de fuerza y si no la da la fuerza a nivel provincial, tirar el gancho para arriba a nivel nacional y decir, bueno, a ver, porque si no, viste, la topadora, el Pesca es una topadora, el sector económico, las camas, es una topadora, entonces, hay que regular un poquito ahí, este, está bien, bueno, no era con el FAP, bueno, ponele que no era con el FAP, pero, se cae el FAP y aparece esto, o sea, que no digo que sea responsabilidad de ellos, no digo que sea responsabilidad de Rawson, lo de Península, lo de Camarones no me queda tan claro, si no es responsabilidad de la Flota Amarilla, tengo serias dudas, pero bueno, hay que resolver esto. Ahí, la tenés explicando, hacé lo que quieras, 12 minutos, 12 horas, no, 12 minutos, en punto, pausa, tramo final, tanda, meté lo que vos quieras y volvemos para allá el tramo final del resto de bichutería. ¡Gracias! ¡Gracias!